Hola, ¿qué tal? Soy el señor González y le voy a dar un regalito al buen marcial Villuendas. Le traje, mira, el nuevo disco de Tom Romobox. Por fin ya lo tenemos. Es una realidad. Sí, ya, por fin. Y mira, la verdad, qué detalle el poder tener este disco y sobre todo, pues que sea un regalo del señor González. Me da muchísimo gusto, satisfacción, porque pues sé todo lo que hubo detrás de él, todo lo que se trabajó, inclusive yo era uno de los que creo que cada vez que platicábamos te decía y el disco, y el disco, y el disco, y verlo ya visualizado, verlo aquí, hasta se me pone la piel de gallina, el ver todo este esfuerzo plasmado y pues más también de una persona como tú que pues también apoyas, que haces buena música. Con mucho aprecio marcial para ti. Ay, pues muchas gracias. Obviamente pues lo vamos a estar escuchando y pues obviamente cuéntanos dónde lo podemos conseguir. Pues en discos forales. Esta tienda maravillosa, llena de música, yo estoy feliz de que lo puedan encontrar en las cuatro sucursales de Discos Morales y pues lánquense, vengan a comprar el álbum, porque así se llama, el álbum de Combo Pobox. Además a buen precio, como aquí se acostumbra a hacer en Discos Morales, muchachos. Así que pues muchísimas gracias, muchas gracias por el disco. Obviamente pues lo vamos a estar escuchando. Ya les subiré un videíto a mis redes sociales para que vean qué tal suena, cómo suena, que pues bueno, ahora sí que es garantía. Muchísimas gracias, muchas felicidades. Gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.